hola amigos muy buenos días aquí estamos con un vídeo más dándole gracias a dios por esta hermosa mañana este hermoso día que los ha regalado estamos siempre tomando los videitos para que ustedes se entretengan y esperando en dios verdad que les guste y dejen sus comentarios dejen sus like que siempre estaremos nosotros respondiéndoles miren como pueden ver aquí está bien bonito está hermoso bien verdecito todo este monte bueno pues aquí meten las vacas también miren como pueden ver está bien bien precioso todo miren como se miran ya los palos bien verdes ya ahorita que ya empezó acá la lluvia pues ya se miran ya bien verdecito los árboles ya se mira todo bien verde miren ya para que los los chivitos o el ganado pues ya tengan ya como comer miren como se mira todo miren como se mira todo está bien precioso todo esto bien verde 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 bien 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 amigos amigos ese es el limón puro criollo limón criollo este es el puro limón miren como se mira todo esto bien bonito está precioso todo está precioso todo miren miren ahí como que si es un pozo que han estado haciendo ya tienen su tapadera miren si ese es un pozo bueno pues aquí estamos donde una de mi amiga que venimos acá a dar una vueltecita ahorita en la mañana que venimos acá a dar una vuelta verdad para desaburrirlos un poquito y aquí estamos con ella y bueno pues este aproveche verdad amigos tomar un videito para que ustedes miren como está la naturaleza como se mira todo esto bien verdecito los campos da calidad se ve bien bien verde todo lo que es llanito ya no se mira esas ese ya no todo seco verdad como se miraba cuando es el tiempo de verano o ya se mira todo bien verdecito ya es una subidita ve ahí hay otro palito de limón ese es puro limón ya me paré en una buena de las vacas bueno aquí es donde le echan agua creo al ganado viene la manguera desde allá si pues ahí está miren amigos donde le echan el agua al ganado ve para que ellos vengan a tomar su agua aquí está vean que hay el agua aquí tienen las mangueras donde le echan el agua le tienen un tapón ve para como lavar los tubos ahí aquí hay otro vean ellos vienen a tomar su agüita miren le vienen a tomar el agua ellos ay la verdad que qué bonito se mira todo esto se ve bien chévere dijo el patojo miren se mira bien bonito todo a los pajaritos como cantan ay ay noni ve ese es el noni ese que está ahí ese es el noni vamos a ver el noni vamos a ver el noni ahí está el noni miren amigos ese es el noni ve pues bueno amigos esperamos en dios de que que les guste verdad nuestros videitos y siempre pues dejen sus comentarios dejen su like esperando en dios también que los apoye verdad amigos y bueno pues así también ya los vamos a ir despidiendo de este video bueno a mí me gustó todo esto porque bueno muy bonita la naturaleza muy bonito todo me salen las motos ve por qué hay casitas adentro bueno amigos bueno amigos y estoy repitiendo lo mismo otra vez que calor dios santo padre pues bueno esperamos que les gusten nuestros videitos amigos queridos suscriptores este dejen sus comentarios su like que siempre estaremos respondiéndoles y así pues ya me voy despidiendo de este video esperando en dios que les guste verdad y lo veremos hasta en el próximo si dios así lo permite muchos saludos a todos suscriptores amigas amigos que siempre me han apoyado en nuestros videos y en todo verdad esperamos en dios que se encuentren bien muchos saludos y bendiciones y lo veremos hasta en el próximo si dios así nos lo permite que estemos bien y primeramente dios verdad amigos y esperamos que hayan pasado un lindo fin de semana y hasta el próximo y y y y y